No quisiera que se pasen los años Sin decirte que yo te quiero tanto Debo desarmada y no quiero ocultarme De lo frágil que hay en mí Debes de saber que aunque demuestre poquito Guardo en mi interior un amor infinito Y todas las veces que he intentado alejarme De mi corazón torpemente arrancarte Han sido por tanto amor Y este amor se ha vuelto más simple Se ha vuelto más brillante Ya no tiene que exigir Ya no hay nada que lo manche ¿Cómo no adorarte si estoy tan unido a ti? Sé que no es normal que yo te diga estas cosas Tanto sentimiento a lo mejor te incomoda Solo te repito que aunque muestre poquito Guardo en mi interior un amor infinito Y que yo no quiero que se me pase el tiempo Sin decirte todo lo que yo te quiero Todo este amor que guardo en mí Y este amor se ha vuelto más simple Se ha vuelto más brillante Ya no tiene que exigir Ya no hay nada que lo manche Yo ya no quiero cambiarte Yo ya no quiero cambiarte ¿Quién soy yo para juzgarte? Si tengo tanto de ti Y este amor ya no exige nada más No quiere cambiarte Solo la tenis